¡Suscríbete al canal! 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 La película es entrañable, es divertida, los niños se van a divertir con los maravillosos personajes que tiene, que son fantásticos, y los adultos van a pensar un poco más, porque como diría la canción, esta película te dice que me olvidé de vivir y que no existen las segundas oportunidades. Y cuando tienes una segunda oportunidad, tienes que aprovecharla al máximo. Tiene grandes frases la película, pero una de las mejores frases es cuando 22, el pequeño almita que está con ella, le dice, tu vida es patética y triste, y aún así haces hasta lo imposible por regresar, ¿por qué? Eso lo quiero ver. Entonces dices, híjole, esto es maravilloso. A mí la película, en verdad, cuando la vi, yo la vi antes del estreno, la vi en inglés, dije, qué gran película, la música de Trent Reznor, el de Nine Inch Nails, este, es fantástica, pero en verdad fantástica, el guión, así, miren, es ágil, está muy bien estructurado, los personajes son maravillosos, son entrañables, y tiene unas partes, así que yo literalmente, ya van dos veces que la veo, y las dos veces, así, la lagrimita, digo, obviamente, no hay muchos spoilers que dar, porque muchas de las cosas se ven en el trailer, cuando va caminando hacia el más allá, porque tiene otro nombre, pero este es el más allá, y es cuando él pelea por no, no llegar, pero en verdad tiene cosas muy bonitas, la verdad, es una película que en 102 minutos, que dura aproximadamente, se te pasa, pero así, la película es divertida, emotiva, la animación de Pixar, de Disney Pixar, cada día está mejor. Cuando va caminando por Nueva York, me recuerdo, se los juro, a una película de Woody Allen, ves a toda la gente en Nueva York, y todos perfectamente bien delineados, cuando están sentados, y empieza el otoño, a tirar las hojas, dices, no es posible tanta belleza en una película, realmente es hermosa la película, y vuelvo a insistir, me duele en el alma no haberla visto en el cine, esta película, sí, es la mejor película animada del 2020, y yo creo la mejor película del año, así, de animada y no animada, así se los voy a poner, porque la película tiene todo, la película es verdaderamente redonda, y aunque mucha gente dice, ay, no, la película que niega a Dios, que te está diciendo que Dios, o sea, a ver, señores, entiendan, entiendan que es una película con un concepto, porque todas las películas tienen su concepto, entonces aquí no están negando a nadie, simplemente están aceptando que existe algo más, que es el alma. Así es, que es el alma, y los almas van al cielo, así que yo no entiendo, a veces, es una película, en verdad. Y el alma no tiene color. El alma no tiene color, por eso todo está, bueno, aquí ni modo que lo pusiera blanco, no vamos a ver nada, ¿no? Entonces, pues son azules, pero una vez que llegan, me encantó, todas esas almitas que están ya preparándose para ir a la tierra, toda esa parte está muy colorida también, esa parte está muy bonita, a mí me enterneció, como no tienes idea, y me enterneció las veces, como dice ella, así insistes en ir a la tierra, que va una vez, y brinca otra vez, y brinca, mira, me pareció tan chistoso, pero también reflexivo, ¿no? De decir, en serio, o sea, quieres regresar, pero si vas a regresar, o sea, pues cambia algo de ti, cambia algo, vive más, este, no sé, dedícale más tiempo a lo que te gusta, si te gusta a tu familia, a tus hijos, o no sé, o divertirte, ir al cine, o comer pozole, como nos encanta a nosotros, háganlo, de verdad, vivan, porque te trabajas una vez, aquí al final, te dan otra opción, pero bueno, una vez, una vez vivimos, y hay que disfrutarlo, hay que disfrutar cada cosa que hacemos, ¿no? Tanto si estudias, disfrutarlo, porque estás estudiando algo que te gusta, si trabajas en esto, también hazlo, si te gusta ir al cine, ve al cine, disfruten, de verdad, disfruten momentos con todos sus seres queridos, porque no sabemos, ¿no? Caminamos por la calle y podemos caer en un hoyo, ¿no? Ajá, en una alcantarilla abierta. En una alcantarilla abierta, no sabemos qué pase, así que se les recomendamos muchísimo, muchísimo, y como dice Elliot, es de lo mejor de ese 2020, en todos los sentidos, y qué lástima que no pudimos disfrutar en el cine, pero igual en casita, disfrútenla con toda su familia, y pasen de verdad un momento agradable, creo que llega un buen momento, muy reflexivo de todo lo que está sucediendo en el mundo, no solamente en México, sino llega un buen momento a esa película, y le agradecemos a Disney Pixar, de verdad que nos regale este tipo de películas, y a su director Pete, porque siempre nos hace reflexionar en sus películas, nos hace divertirnos, entretenernos, nos hace llorar, nos hace comer muchas palomitas, pero también salimos después de ver la película con esa reflexión, y creo que esa nos inyectó de mucho entusiasmo, que queremos dar siempre lo mejor, porque no sabemos a rato qué suceda, así que disfruten de la vida, vívanla, disfrútenla, ojo, ¿no? Siempre, 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 con la vida de ustedes, y nunca dañando a otras personas, ¿no? Porque también hay de vivir la vida, ¿no? No se me aloquen, tampoco es eso. No, pero véanla, véanla, por favor. Pues sí, rápidamente, antes de irnos, sí quiero decir, yo sé que mucha gente ya la vio, yo sé que muchos críticos ya la comentaron, yo sé que muchos han dicho eso, pero no importa, hay una película que tanto a Lucy, como a mí nos encantó en el alma, nos encantó tanto que dijimos, vamos a hacer un video, y por eso aquí está el video, y esperemos que les guste. ¡Vámonos, Lucy! ¡Vámonos en el tren! ¡Vámonos, chuchu! ¡Vámonos a viajar en tren! Síganme, por favor, en Estudio 93.1 FM, el podcast, en página, bueno, también enlaces, pero estamos como muy lejos, no me pueden escuchar. Pero síganos también en Facebook, Lucy Durán, y Facebook, Lucy Nema, por favor, y sigan. Ahorita vamos en otro video a platicar de muy buenas películas que nos está regalando Disney+. Así que, bueno, queríamos dedicarle todo un video a Soul, como dijo Elio, ya todo el mundo habló, pero bueno, o sea, hay que hablar y recomendarles a todos nuestros seguidores, porque llegamos a diferentes para llegar a más, más gente. Muchas gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Lucy! Se despide de ustedes, amigo, el otro rascado. Ya saben, si les gusta el video, denle dedito arriba, y si no les gusta el video, se lo pueden recomendar a su peor enemigo para que nos vean. Entonces, ya saben, por favor, vean esta película. Si no tienen Disney+, como yo, júntense con una amiga como ella, que me invita luego a verlas. Bueno, de esta película sí tuvimos función de prensa este. Pero, pues ya saben, no se la pierdan, y sigan a Cine en Línea en Twitter, a Cine en Línea en Facebook, y por supuesto, aquí el canal de YouTube. ¡Vámonos! ¡Que nos saca el tren! ¡Adiós! Today started out as the best day of my life. ¡Yes! ¡I got the gig! ¿Huh? Disney y Pixar presentan... Welcome to the great before. This is where new souls get their personalities and interest before they go to Earth. Meet 22. En estas fiestas... We can't... We can't taste here. All that stuff is in your body. No smell, no taste... Or touch. ¿Sí? Soul. Disponible 25 de diciembre. Solo en Disney+.